Este video review es cortesía de todos ustedes por agua de la llave Me paro siempre detrás de la pinche cámara y digo, pero así de manera seria Este video review llega a todos ustedes por ejemplo el patrocinio de agua de la llave Agua de la llave y siéntese como un upaloompa Gente como estan? Mi nombre es Mauro Cybertron y los traigo hoy en un nuevo video review Uno mas, uno mas, uno mas, uno mas, uno mas El dia de hoy, este, primero vamos a saludar a la gente, no? Gente que apoya esto, la gente de Cybertron Club Honduras, un saludo para todos ustedes La gente de Collector HN Se me dio picazo Un saludo para todos ustedes Que buena rola de fondo Buena rola, buena rola El dia de hoy gente tengo por aqui la figura Masterpiece de Silverstreak Silverstreak que esta es, este es la tercera figura de esta linea Si digo tercera figura de esta linea me refiero a que Primero salio Streak, luego salio Bluestreak y ahorita salio Silverstreak Que a diferencia de las otras todas son en el mismo molde Pero recuerden que Streak viene con esto negro Bluestreak lo trae azul Y este es todo gris Trae siempre su pistola para poner en la parte de arriba A mi no me gusta ponersela pero Estas figuras pues fueron de los primeros MP carritos que empezaron a salir Estas figuras así chiquititas bonitas Que realmente son son muy bonitas Y fue hasta esta linea que empezaron a salir estas figuras así chiquititas bonitas Que realmente son muy bonitas A mi en lo personal si me gustan Recuerden que una de mis lineas de gear es Masterpiece Entonces por lo personal son las figuras que yo colecciono De hecho pues tengo ya en mis manos a Bluestreak Y tengo también a Streak Solo me hacía falta Silverstreak Pero esto no es de desesperarse Si usted es fanático de Transformers Lo mejor que usted puede hacer es no desesperarse Si usted pues es de las personas que colecciona figuras Pero que todo lo quiere de hoy para mañana hermano Usted está en la carrera incorrecta Créame que si Esto se disfruta mejor con calma Con paciencia Esperando Se disfruta mejor así Si usted es de las personas que se deja llevar Porque Todos sabemos que En este rubro pues hay varios tipos de economía Hay los que ganan bien Los que ganan mal Los que ganan intermedio Y los que pueden costearse figuras grandes Y los que no pueden Y ya también los que se las compran de un solo Los que ahorramos Los que pedimos chiquicotas Y los que siempre andamos urgidos por comprar unas figuras Hay de todo tipo El otro día me gustó mucho que En la página de mi buen amigo René Torres En la página Optimus Torres Postearon los tipos de coleccionistas Y salían los personajes de los Simpsons Y preguntaban Qué tipo de coleccionista eres Yo pues me Me consideré de las personas que Se alegran Yo me alegro por la colección de otras personas Sinceramente se los digo Yo me alegro cuando alguien compra una figura No la sigo todas las líneas Entonces por ejemplo Si mi amigo Octavio digamos Saludo para Si Octavio compra una figura De Nervon o de Cybertron Yo me voy a alegrar por él Porque yo no sigo la línea Todas las figuras son bonitas Si alguien compra una figura Masterpiece Como por ejemplo Chuck Weiss Que yo no tengo a Chuck Weiss Porque no lo he podido comprar Weiss Está pinche caro el Weiss Me alegro cuando alguien lo compra Y pido siempre una segunda opinión De qué tal está la figura Sale bien, se ve bien Eh No animamos a comprarla Sí, mira, no sé qué Que no sé cuánto Son Eh Cuestión de 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 Cómo ver el lado de la vida Por eso le digo Este Relájese Diviértase Pásenla sano No se ofusque No se ofusque Las figuras van y vienen A veces hasta Es mejor esperarse Créame Ya la llevamos nosotros con Tracks Todos los que compraron Tracks Saben que el pinche Tracks Que el pinche Tracks salió A ochenta y pico de dólares De sus dólares americanos De sus dólares americanos Exactamente tres semanas después O por ahí más o menos Eh Su precio bajó a cincuenta y dos dólares Cincuenta y tres dólares Casi treinta dólares más abajo de lo que se cotizaba Y Y Y ahí se quedó No se movió el pinche wey Ajá Y después nos dicen que la versión Eh Noro O Co Viene con llantas de goma Cosa que la de esta cara No la trae Por cierto Ese es muy buen tema para tocar El próximo review que haga No Voy No voy A tocar pichingos No voy a tener pichingos No voy a tocar pichingos Pero si Le voy a volar Riata Completamente A las primeras dos compañías Porque de plano Lo están haciendo mal Lo están haciendo mal Alá Eso va a ser en el próximo El próximo voy a hablar diez minutos De las De lo mal que las traen Ah si No ni más Aquí está la figura Muy bonita Muy bonita Presencia Me gusta Sinceramente me gusta Porque mantiene los colores De la versión G1 Muy bonita la figura Ya armada es otro nivel Muy bonita Si usted no tiene Ninguno de estos Quiere hacerse de una Yo le recomiendo Bluestrick ¿Por qué Bluestrick? Porque Bluestrick Es la versión Da... Diaclón La versión Diaclón La versión Diaclón Muy bonito Ese si me gustó bastante Pero como les digo yo Hacer la triada de estas figuras Vale la pena ver a los tres juntos Así como la triada de Seekers La triada de... De Red Aller Sideway Y... Lambor El negro O Tiger Track Todos van los mismos repitados Pero... Da gusto verlos todas Entonces... Aquí está Muy bonita la figura Ya transformada No tiene ese... Ese estilo Son... Son full posables Obviamente tienen ustedes Que jugárselas ¿Verdad? Porque... Traen ellos Articuladas Sus brazos giran 180 grados Sus brazos giran Su cabeza Esta salió un poquito... Un poquito floja la cabeza Pero... 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 En si la figura es... Muy bonita Para que... Vale la pena tenerla Como les digo Si usted no tiene ninguno de estos Y no es tan fan De comprárselas todas Yo le recomiendo Comprese a Bluestrick Ya sea su versión Takara O su versión Ko Tako es mucho más barato Ya sabe que... Su costo es... Es de segunda mano Pero es más barata Al final pues... Son mínimos los detalles Me gusta que este trae Un juego de calcomanía Yo le pude poner esta Aquí en el pecho Para que fuera Su símbolo de... Autobot Si bien? Símbolo de Autobot Muy bonita la figura Vaya la pena sinceramente Recomendación del Mauro de Cybertron 8 9 por el repintado Y 10 por el otro repintado Señores Y con esta toma Llegamos al final de este review Espero les haya gustado Espero les haya gustado Espero les haya gustado Este review lo he dejado Con el simple y sencillo De catalogar una figura Por si a usted le gusta Tiene intención de comprarla compre la adquiera la o si simplemente usted hasta la transformada no le parece igual compre la igual compre la que son muy bonitas yo por lo menos soy fan de transformar entonces si me gusta me fascina de otras figuras son las que tengo la exposición de todas estas acuerdas todos los masterpiece solo tengo masterpiece tengo hay una repisa donde está escorpón metroples metroples metros tras corpón metroplex está omega supreme de generación 1 esos grandes y ahí solo masterpiece tengo obviamente mis óptimos que uno todo ahí de filista generation las 10 figuras de caja ya saben blitzwing sandstone double dealer wheel road buster reinox springer como se llamaba el el toway me hacen falta tres ya me escaparon los otros tres no me acordé nunca si sé que hay un headmaster azul la dióncito no me acuerdo y los otros dos ni me acuerdo cuál es así jet fire obviamente y no me acuerdo cuál es el otro bueno se me escapó y solo eso tengo una exhibición de ahí todos son masterpiece de todos están guardaditos en sus cajas fue con con sus dentro de bolsitas siglo para que el polvo no les caiga sin más gente esto no me queda saludar a la gente de los clubes un saludo para todos ustedes y una vez más lo voy a decir a la conciencia social pinche otra vez se me volvió a caer pinche trípode ahí está ahí está ¿túan qué? ajustar ese tornillo pinche tornillo es la segunda vez que se caiga un review a la conciencia social denle de comer a un perro de la calle ofrezcale un poco de de agua de la llave sabe que el agua de la llave no tiene precios más barata, más rica, más saludable, más nutriente, más sustentivo agua de la llave, que rico le cortan el gañete si no digo eso wey denle agua de comer, agua de comer, denle agua de comer una bolsa de concentrado solo vale 10 pesitos es el más barato compres unos 20 pesitos de concentrado sirva a hacerlo en una paila, en una botella el perrito va a comer, alimente un perro de la calle son personas que personitas que necesitan cariño necesitan de nuestro apoyo y que ellos no lo pueden pedir entonces alimente un perro de la calle créanme que eso empezará el cambio de este mundo tan en el que estamos mi nombre es Mauro Cibertrón y con esta toma no, wey, wey, eso ya lo había dicho eso ya lo había dicho nos despedimos gente hasta la próxima por cierto música de fondo un rolón si usted no es metido a rollo un rolón rolón cortesía de Black Sabbath y su canción God is Dead muy buena canción sinceramente se la recomiendo siempre y cuando a usted le guste el rock si a usted le gusta el requesón pues si le gusta el requesón pues acompáñelo con frijoles quisados tortilla y se ve rico me van a tenía que decir queso crabby y requesón bueno gente esto fue todo un saludo para todos review de Silver Streak Masterpiece hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!